Hola, hola, hola y bienvenidos a la cuarta parte de la guía para el Mario Bros. 3 Empecemos al tiro Muy bien Creo que no, no, tengo un martillito para esta Todo es gigante No, no puedo creer Todo es gigante Grande Colita, 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 colita Colita Oh, una flor pequeña Y así de fácil la primera etapa Estrella ¡Pem! 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 Pam, 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 pam Ah, lo puede agarrar por la cresta. ¡Uff! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Estrella! ¡Vamos a longuito, a longuito! ¡Uy! Ya tengo lleno todo. Ya voy a empezar a usar ítems. ¿Qué ítem usaremos? ¡Param-pam! ¡Ay, ay! ¡Ay! Bien. ¡Tum! 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 ¡Uh! ¡Soy inmenso! ¡Ah! ¡Gambones grandes una vez más! ¡Aaah! ¡Mapurrí! Ah. Y ahora sí. Ay, ay, ay No, no me harías que usar itens Claro, ahora que soy chico pude Tarrado, güey Todo bien, todo bien, concentrado Alcanzo, 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 alcanzo Una moneda Pam, 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 pam Vamos a sacar la estrella Aquí voy Aquí voy Cinco vidas All right Quiero ver aquí en la tercera Secretos, secretos, everywhere Never Fragito, 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 fragito Y murió Ah bueno En el video anterior saqué Esa casita azul Que yo solo sabía sacar en el mundo 1 En cada mundo Hay una casita azul Por lo que leí Y destaca en ciertas etapas Por ejemplo En el mundo 1 en la etapa 3 En el mundo 2 en la etapa A ver no estoy muy seguro en que etapa En el mundo 2 en realidad En el mundo 2 Creo que es la Etapa 2 En el mundo 3 la etapa 8 Y en la 4, en la 2 Que no hice nada No hice nada No hice nada En el mundo 5 Prometo sacarla de nuevo Y si no lo logro Me retiro Ya rápido Rápido Rápido, rápido Tapa de agua Creo que aquí es donde tenía que usar el sapito Claro Claro Matémoslo Tenemos 30 vidas Y quiero mostrar todos los secretos Así que ahora Ravet, revet Ravet, revet Ravet, revet Perfecto Monedas 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 A ver si hay que hacer sacrificios en la vida para lograr lo que quieres y ahora con sapito todo es más fácil Ranita en realidad Lo que salga, estrella Excelente Vamos a agarrarla del medio como siempre Al medio Flor Ya ¡Tres perros! Ya Veamos si puedo matarlo a todos sin perder la rana No puede, a la primera nomás ¡Una P! ¡Rápido! ¡Ahhh! ¡Tan tan 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 tan! ¡Estoy arriba de la nube! ¡Eh eh! ¡Uh! ¡Estrellita, estrellita! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Al tiro al otro! ¡Ay ma! Esta vez no me salió ¡No importa! A ver Vamos a usar estas cajas que la verdad no me... Yo nunca las uso Y para más no voy a ocupar tampoco estas cosas porque yo no me salto de tapa ¡Eh! ¡Eh! Ya Todo de nuevo ya Las esquinas, como dije Siempre O sea, casi siempre ¿Con el primero? ¡No! Vamos con el de al lado ¡Bien! Acá Esta Esta No Con Dos de sue... Yo sueño Hagamos las cinco primero Después hacemos las seis Pa pam pam Paran pam Pam ¡Ahhh! ¡Ja! Hoy me dio fail ¡Ahhh! ¡La buscara se me grande! ¡Ya! ¡Filo! ¡Ya! No estoy seguro, pero... Creo que hay un secreto por acá No estoy seguro, pero... ¡Mal Mal, 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 mal! ¡Y ahora sí! ¡Ya! ¡Bien! Bien, 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 bien Bien, 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 bien Ahora nos agachamos A su flor Bien Nada por acá, nada por acá saltando No Ah, aquí está Ya Excelente Creo que ya sé que se viene, eh Trajecito Abajo y el para correr Y se vuelven invencibles Aunque no se pueden mover Estrella Super duper Rápido Flor Flor Flora Bien 32 vidas, nada mal Para la etapa 6 Me gusta hacer eso Vida, vida, vida Ah Y todo, volví a ser chico Estrella Estrella Ya, volvamos todo grande Ay, no quiero perder la colita Ay, pensé que la había perdido Correr con ella nomás Pucha, quería las 5 vidas La elección del medio, siempre Voy a ocupar Una estrella, por ocuparla Papapaam, papaparapapampam, mírame con estrella, mírame con estrella, mírame, míre, mírame miren me gira ay ay una P tubos tubos y mas tubos hacia arriba fail para arriba de nuevo para arriba estoy contra Hemapache contra Hemapache que genial La lleva el Targen Apache, ¿eh? Ahí Venga, para acá ¡Vida! Y más vida Eh... It's raining vidas, aleluya ¿Eh? Y bueno, hay que hacer el río Justo a Navidad Ah, creo que está en problemas Venga, para acá ¡Hala, Andy! Ah... Sigo con vestido mapache Vestido mapache la lleva Vamos al castillo Oh, es terrible El rey ha sido transformado Por favor, encuentre la velita mágica Para que podamos volver No, para que podamos cambiarlo de vuelta O retornarlo a su... A su... A su... A apariencia normal Ah... El barco de los fueguitos Fuego, fuego, fuequito Creo que se puede matar... Estos fuegos se pueden matar Con el traje mapache Pero no lo voy a... A ver... Si ¿Qué saben? Así que si quieren apagar el fuego Transformense en estatua Y pisanlas Pisan la llama y matala en el fuego También funcionen la vida real Así ahorraríamos agua TAN... Tkers... Tップ... T capital... T nut... T Windows... Casi... Casi, casi, casi pierdo Ah, la vendí Ah, pensé que iba tan bien Vamos Bien ¡Mapache! ¿Cuál es la gracia de gallo? Ah, salta Pero no es nada que yo no pueda vencer Ven, 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 ven Qué mágico Bajando del cielo al rey ¿El rey parece desierto? Oh, gracias a los dioses he vuelto a mi forma normal otra vez Muchas gracias, aquí hay una carta de la princesa Los ladrones que han robado la flauta han escapado al este de las dunas de arena Eso en el mundo 2, po Te está diciendo el secreto del mundo 2 Como que van cambiados los secretos que le da Le da una joya, muchas gracias Eso es todo por hoy Nos vemos en otra edición de Mario 3 Lo logramos, nos veremos Chau